Hola que tal amigos y amigas, hoy traigo un reto al cual fue invitada por el canal de Mila y el canal de Mar y Planta y Campos y me invitaron a hacer un reto de unas plantas aterciopeladas o velluditas y aquí les presento la primera, miren, esta es una verdadera belleza y tiene unas flores peluditas aterciopeladas, miren, contemplen esta belleza miren cuantos vellitos tienen estas, estas floraciones bueno, pues espero que les guste y vamos a continuar con unas más miren amigas y amigos, aquí tengo también este calanchoe, también tiene hojas aterciopeladitas, miren con terciopelo, velluditas a ver que les parece miren, este, aquí tengo otra aquí tengo otra planta que también, este, tiene muchos, muchos pelitos, muchos vellitos también, este, en las hojitas no tiene mucho terciopelo, pero aquí en sus botoncitos, aquí miren en sus botoncitos, miren todo el vellito que tiene y pues sus floraciones también, aquí en el centro se ven con muchos vellitos, muy aterciopeladas también miren observen y pues no tengo muchas, pero las que tengo les voy a compartir y aprendí de el canal de mi amiga Mila, que también, este, los geranios tienen terciopelo en las hojas, pues yo más bien les veo terciopelo aquí en los botones, aquí en estos capullos que tienen y pues las hojas, yo creo que también, que sí, que sí están, este, velluditas y miren, este, aquí les presento también a estos cactuses miren que velluditos están y estos no espinan porque las espinas que ellos tienen parecen bellos a la verdad que no tú les haces así y no, no te espinan están, este tienen, este la espina que parecen vellitos quiero enseñarles también a este a este cactusito que también, este, miren miren como tiene las pencas velluditas miren que hermosura de nopalito es este creo que le dicen el nopalito de orejas de Mickey y pues como les digo amigos y amigas yo no tengo muchas plantas velludas pero las que tengo les voy a mostrar y se las voy a compartir y continuamos aquí tengo este otro cactusito que es un cactus en chinopsis y también miren miren cuánto vellito tiene aprecien todos esos vellitos que tiene este hermoso cactus bueno pues aquí les comparto a mi cactus castillo que también está muy velludo miren cuántos vellitos tiene mi cactus este espinudito velludito el cactus azul en chinopsis miren ahí tengo otro están bastante velluditos son unas bellezas miren les comparto a este miren cuántos vellitos tiene porque estos no espinan las espinas de ellos parecen bellos por eso se los comparto amigos y amigas miren esta planta también este sus hojas cuando las tocan la textura también este también se siente así este como si tuviera terciopelo tal vez hasta si le pueden ver los vellos ahí esa sería otra esta planta es un jazmín y también este tiene hojas aterciopeladas se le siente aquí cuando uno toca las hojas se le siente esa textura como de terciopelo amigas y amigos es un jazmín y su floración es blanca este ya trae por ahí unos botones miren bueno pues aquí tengo otra planta también muy velludita muy aterciopelada de sus hojas tal vez no se pueda apreciar aquí tal vez sí pero cuando la tocas tiene esa textura velludita y estas hojas y estas hojas son unas margaritas amarillas estas plantas que florecen ya más o menos como en agosto ahorita se están preparando y no tienen floración pero ya pronto otra muelle aterciopelada es esta menta esta menta sí que tiene también este hojas de terciopelo y esta planta cuando la tocas tiene esa textura tan aterciopelada que se siente se siente, se siente en las yemas de los dedos se siente ese terciopelo y esa textura bueno pues este clematis también tiene muchos botones aterciopelados miren miren esos vellitos aprecien esos botones esos capullos bien velluditos esta sería otra pensé que no tenía ninguna pero ahora están resultando muchas estas sí que son aterciopeladas estas tienen una textura que cuando las tocas se siente el vellito ahí se siente ese terciopelo miren esta es una peperomia y esta también este tiene terciopelo en sus hojitas no se le nota mucho pero cuando la tocas se toca esa textura la hoja no es lisa la hoja es bastante este tiene bastante vellito la hoja y hay plantas que no se les nota esa textura aterciopelada pero si si la tienen y esta sería otra y pues ojalá que ya complete este el reto porque fui retada por el jardín de mila o las plantas de mila o el canal de mila y el canal de mar y planta y campos bueno que decir de este pino miren miren que aterciopelado está miren que hermosura miren que belleza aquí tengo otra planta con textura este peludita velludita miren cuantos vellitos miren que hermosura y bueno pues esta ya sería mi última planta con vellos miren miren